Noticias de la Gobernación Durante el día de ayer observamos como estudiantes de la Católica secuestraron durante la mañana tres unidades de transporte público luego mediante el accionar de las policías y la mediación con los líderes estudiantiles fueron entregadas hoy en horas de la mañana igualmente estudiantes de la Católica salieron nuevamente a la calle a perturbar la paz de ese sector allí que habita una cantidad de personas estos estudiantes intentaron secuestrar un vehículo de carga que transportaba escombros que hacían limpieza en las calles gracias al accionar del policía igualmente fue recuperado y hace unos minutos se nos acaba de informar que estudiantes de la Santiago Mariño en el sector Las Lomas, acá en San Cristóbal salieron a las calles, hay unos encapuchados allí sabemos que esos encapuchados han recibido dinero sabemos que esos encapuchados son los mismos que estaban ayer en la Católica y que todos los días se turnan en una universidad distinta a generar caos e invitar a la población estudiantil incauta a salir a las calles los invitamos que si hay algún reclamo, algún pedimento los invitamos a la mesa de diálogo yo personalmente hablé con algunos dirigentes estudiantiles en días recientes y les dije si es necesario ir a la Católica, ir a la UNED ir a la ULA e ir a cualquier universidad lo vamos a hacer ayer nos reunimos con unos estudiantes de una universidad privada, Cansa Cristóbal que solicitaron el apoyo nuestro en cuanto a la seguridad se lo vamos a brindar en las adyacencias pero es importante que cada rector, los rectores sean responsables de lo que ocurre en sus universidades luego, cuando nosotros accionemos desde el punto de vista legal y los llamemos para que atiendan sus responsabilidades queremos ver en las caras de que asuman su responsabilidad señores rectores no es posible que ustedes permitan que estudiantes de sus universidades todos los días salgan a la calle a protestar a generar caos, a lanzar piedras a dañar el bien público o el bien privado y no hay responsables vamos a hacerlo los responsables y luego vamos a establecer puntualmente estas acciones en este sentido, bueno, seguimos trabajando nuestro compromiso es con la paz la tranquilidad del Estado y de crear espacios de convivencia y paz ciudadana Noticias de la Gobernación